en este estudio, el padre, José de Jesús, ¡seguirá! ¡Padre, qué muy saludable! ¿Cómo estás? Muy contento. La verdad que una eliminación fuerte para los chefs, estaban como conmovidos. Para todos. La verdad que tuviste una gran aventura, pero ese plato, ¿cómo lo pudo hacer si no le hallaba? Porque todos ayer cocinaron en la recta final con algo que no les gusta, que les causa ñañar. Qué pacho, qué pacho que hay que arriesgarse. Era más fácil hacer los sustiones en su concha, un poco de limón y ya. Es como se come. A veces lo más sencillo era... Exacto, pero yo dije, este es un lugar donde hay que arriesgarse y bueno, a veces se arriesga uno, las cosas salen mal, pero a la siguiente, no, hombre, de los errores se aprende. ¡Qué padre! ¡Qué padre, padre! Que a veces se haya dado esta oportunidad también de cocinar, ya cocinaba y todo. Así es, y bueno, yo les traje esto. ¡Ay, unas gomitas! ¡Muchas gracias! ¡Para que yo los comparto, muchachos! ¡Ay, qué sueño, papá, papá! ¡Oiga! ¡Cómo sabía! Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿por eso le dicen el padre y gomitas o qué? Fíjense que... ¡Ay, quiero abrirlas ya! ...muy poca gente sabe que la academia empezó en lo más arriba de la Jusco. ¿Se acuerda, padre? No había ninguna tienda ni nada. Y empezó yo a llevar unos 500 paletitas para toda la gente y después una bolsita para los maestros y conductores. Se volvió tradición Lolita Cortés y todo. Todo el mundo ahí. Y cuando le tocó a Mónica Garza, las bolsitas llevaban un conejito de chocolate, huevitos de chocolate, un chicle, tamarindo y gomitas. Y cuando llegué, Mónica no pudo alcanzar la bolsita y en el primer break o corte, gritó, ¡Padre, gomitas! Y ya de ahí dijo, ¡Padre, gomitas! ¡Oh, qué caray! Y yo digo, ¡qué bueno que no quito huevitos! Porque si no, no... ¡Padre! Oye, no, muy bien. Este, ¿qué le digo? Debe hacer como un plato, un postre que se llame gomita. Ajá. Comando de gomitas y ya patentarlo, ¿cómo no? Que además se hacen muy sencillas las gomitas porque es que la tina le pones menos agua de la normal y queda durita. Ahí está la receta del plato. Ya la receta. Todo un experto en la... Tienes que estar allá dentro del Masterchef o me vas a pedir revancha. Siguiente, siguiente oportunidad. ¿Pero qué se lleva de Masterchef, la verdad? Porque todos les conmovió la salida, claro está. Ah, ya sé. Es una gran experiencia. ¿Y quién es tu gallo? Bueno, mi gallo, se los puedo decir, se los puedo decir desde ahorita, ¿quién va a ganar? ¿Quién? ¿Quién? Desde ahorita, aunque se enojen en la producción, díganos, díganos. El que va a ganar es el público. ¡Ay, Padre! ¡Ay, Padre! Oiga, y no confesó a nadie allá adentro. Sí, me tocó confesar a Poncho de Nigris y a Travieso también. ¿Y qué tal? Eso no se dice. Ah, ya sé. Pero Dios perdona a todos. Ya, échenos la bendición, Padre, a este programa a todos nosotros. Lo importante es siempre tener buena actitud, convivir con todos y aprender que la vida es como una cocina en donde se sacan los mejores... ¡Eso! Voy a aprender a hacer... ¡Ay, a mí no me está ahí! ¡Otra vez! ¡Otra vez, sí! ¡Para acá! Pero usted va a moplarse. Usted, usted, usted... ¿Cómo no lo van a saber? ¡Para tentita, yo sé, por ahí! ¡A ver, a ver, a ver! Ahí está, Padre. ¡Miren, miren, miren! ¡Ahí! ¡Eso! El pantalón no lo deja. Muchas gracias por haber estado con los años. Felicidades por su participación en Masterchef y no se lo pierdan todos los domingos en punto de las 8 de la noche por Azteca 1. Ahí va a estar pendiente, Padre. ¡Miren! 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 Gracias por ver el video.